A las tres y media de la mañana los teléfonos de la ONEMI no paraban de sonar. La presidenta Michelle Bachelet fue alertada por su jefe de gabinete Rodrigo Peña y Lillo de la alerta roja decretada tras la erupción del volcán Villarrica. La emergencia movilizó en la madrugada casi todos los ministros y otros funcionarios hasta el Palacio de la Moneda. El consejo de gabinete agendado para las siete y media de la mañana pasó a segundo plano. La situación fue treinta minutos antes para una reunión de emergencia. He decidido viajar a la zona, ir en terreno a hacer una evaluación para ver si hay otras medidas que sean necesarias de adoptar. Decisión de la mandataria que la llevó por primera vez hasta la región de la Araucanía, solo semanas después de que la oposición exigiera una visita oficial para hacerse cargo de otros temas, como el conflicto mapuche y los incendios forestales. Pasadas las once de la mañana, la presidenta hacía un primer sobrevuelo sobre la ladera sur del volcán Villarrica, junto con los ministros de Obras Públicas, Agricultura y Defensa. Unas horas más tarde y tras analizar la situación con el Comité de Emergencia Regional, comunicaba una decisión. Es la determinación de la Araucanía como una región de emergencia agrícola, y con lo cual van a poder contar todos los servicios, el DAP, el SAC, en fin, con los instrumentos para apoyar a la familia, a los agricultores. La medida busca facilitar los recursos para enfrentar la sequía que afecta a la región. La sequía de verano tuvieron menos pasto, y el poco pasto que tenían, se lo están consumiendo ahora, no van a tener en invierno, y además se han visto en la obligación de descargar sus campos. Un poco más de dos horas duró la visita de la mandataria Apucón, quien junto al titular de Agricultura, retornaron a Santiago pasadas las dos de la tarde. En la región quedaron 14 colegios habilitados como albergues. En total, hay 521 albergados y 45 familias aisladas, producto de un aluvión que se llevó dos puentes. El único ministro que quedó en terreno fue el de Obras Públicas. Hoy día las vías están en buen estado. Están en el mismo estado que estaban antes de la erupción. La única excepción a esta vía secundaria es donde se cayeron dos puentes, dos puentes que eran de madera, dos puentes pequeños. Naturalmente que estamos con alerta roja en 10 kilómetros, alerta amarilla en el resto, por lo tanto aquí no se bajan los brazos. Una visita exprés de la mandataria a la región y un breve alto a su agenda política, marcada en estos días por el caso Cabal y nuevas bajas en sus niveles de aprobación. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.